Saludos a todos, en este nuevo video les traigo una explicación para entender los diferentes calibres y como se miden Ya que existen muchas dudas y confusiones sobre esto Los diferentes cartuchos se miden en el sistema métrico y en el sistema imperial En milímetros y en pulgadas Así lo designaron sus inventores, los cuales son de Estados Unidos y de Europa El calibre es el diámetro de la bala, la punta, como lo que vemos en la imagen Entonces una bala solo es la punta, el proyectil y un cartucho es todo La bala, el casquillo, la pólvora, el fulminante Entonces usualmente el calibre nos indica el diámetro de la bala y la longitud del casquillo Nunca hay que usar calibres diferentes para la cual fue diseñada nuestra arma, aunque se le parezcan Aunque estas si la disparen, dañarán las piezas internas de nuestra arma Bien, ahora ya sabemos los calibres en milímetros Pero que pasa con los de las pulgadas En la mayoría de los calibres solo nos dice un número Seguido por unas letras Esto para que no haya confusión Ya que el calibre .22 en pulgadas Es lo mismo que 5.56 en milímetros Entonces va a ser .22LR El pequeño, famosísimo cartucho que ya todos conocemos Y también están los famosísimos 25 ACP 32 ACP 38 380 45 Todos en ACP Pero que significan estas siglas Significan Automatic Cold Pistol Estos cartuchos fueron inventados por John Browning De ahí nos vamos con los Magnum ¿Qué significan? Son como cartuchos normales, pero en esteroides Aquí vemos a la izquierda el cartucho 22LR Y a la derecha el 22 Magnum Tienen el mismo diámetro Pero no la misma altura Así que a estos cartuchos se les diferencia por la palabra Magnum 22 Magnum 357 44 Magnum Etcétera Para los que les gusta La potencia de fuego Otro dato también que en los cartuchos se miden en granos Ya que no siempre queremos disparar con el mismo objetivo Como por ejemplo a veces para la defensa personal Para tiro blanco Para cacería Así también existen diferentes tipos de bala Las puntas planas Punta huecas Las estándars de capuchón metálico Gran variedad existen hoy en día Y para entender los diferentes medidas de cartucho de escopeta que existen Les dejaré en la descripción y aquí mismo en el video El link para que vean y entiendan Como dato extra En algunas armas europeas Podemos ver una leyenda que dice 9 milímetros K Que significan Kurs Y esto es corto Que el calibre del arma es .380 O también solo puede decir 9 milímetros Pero serán para el 9x18 Makarov Pero estas pistolas serán únicamente las que usaron los militares En los países de la ex Unión Soviética Bueno esto ha sido todo por mi Espero no hayan aprendido algo Y si no lo entendieron Escríbenlo en los comentarios y yo lo explicaré Esto ha sido todo y nos estamos viendo hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!